Mi nombre es Juan Sebastián Ascanio y los invito a los deportes por TV San Jorge. Este es el registro del XX Campeonato Panamericano Sub-20 de Atletismo, con sede en San José de Costa Rica, donde ya se encuentra Juan Sebastián Ascanio, para defender los colores de Colombia frente a rivales de Bolivia, Canadá, Chile, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y los anfitriones. Será una dura jornada y una gran responsabilidad para el joven atleta, que haciendo parte de la Selección Santander con el profesor Giovanni Vega, logró representar al vecino departamento a nivel nacional y ocupar la primera posición en los 3.000 metros planos con obstáculos, que le permitió obtener el cupo para viajar a Costa Rica y correr a nombre de nuestro país. Durante mucho tiempo, Sebastián Ascanio entrenó en la pista de tierra del Estadio Hermides Padilla, añorando algún día tener una pista sintética como en las que ha corrido representando a Ocaña y al norte de Santander, en otras ciudades. Se fue de Ocaña y nunca se le cumplió este sueño. Mi nombre es Juan Sebastián Ascanio Angarita, medalla de bronce a nivel nacional, y nosotros los atletas necesitamos una pista sintética. Se enterraron más de 1.000 millones de pesos en la cancha de la primavera, pero la pista del Estadio Hermides Padilla, que le han recorrido excelentes deportistas, como Sebastián Ascanio Angarita, entre otros consagrados y talentosos atletas, no se le ha invertido un solo peso. Tuvo que irse a Bucaramanga, para poder, hoy en día, representar nuestro país. El joven deportista corre este sábado, 20 de julio, a las 6.50 de la tarde, hora de Costa Rica, 7.50, hora de nuestro país. Éxitos para Juan Sebastián Ascanio Angarita, selección Colombia de atletismo, en los 3.000 metros con obstáculos.